Acá está Colman, en izquierda González, Colman, González, Benítez por adentro, a los orin fue Benítez, Colman, Rolón, Balbicho con 10 de un ajá y recordemos, Argentinos quiere ganarlo en pergamino, Torren, Martínez, Martínez, pelotazo, y volvió de cabeza Suárez, la pelota que le queda a Colman, Colman que la pisa, viene el 10, tocó, bárbaro, me encantó para Romero, Romero que la puntea, busca González, acompaña a Benítez, se viene Argentinos por el gol del triunfo del centro de Benítez, ahí está el rebote Romero, ¡Gol! ¡Gol! De Argentinos, 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 a los 35 minutos del segundo tiempo el goleador, Brian Romero, en pergamino gana el bicho, en el momento justo, clave, cuando Douglas, el equipo del Gulli quedó con 10, golpea Argentinos, más puntero que nunca, bien arriba la B Nacional, Romero, Argentinos 1, Douglas hay 0, 10 del final. Gol psicológico de Brian, con la fórmula del bicho, por abajo y tocando, pasa Benítez, como casi toda la tarde, toque preciso, de rueda, un remate hermoso de 9, de Brian Romero, cara interna, pie derecho, Argentinos gana un partido fundamental por el ascenso. Noveno gol de Brian Romero en este campeonato, con la camiseta de Argentinos Juniors, ahora el bicho tiene 49 unidades, en la cima de la B Nacional. Le dije que iba a dar goles, ¿eh? Usted no me falla nunca, Barreto. Siempre algo hay. Se viene el vole, ya mismo. Por esta pantalla, otra producción de torneos, Benítez. En el lateral, Colman, Benítez, se pasa Benítez. Aparece Villalba, Colman lo esperaba, Villalba la levanta, lazo anticipa, muy bien lazo. Falta. Mira que falta, ¿eh? Falta de Colman. Van todos, ¿se va el hueso? Falta de Baluchi. No, no va el arquero, pero sí Gioda. Ay, 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 gringo, sí. Ay, ay, ay. Tiro libre para Douglas. Va Pergamino por el empate. En San Martín, los del funebrero, en Mataderos, los de Chicago quieren que esto sea gol del equipo de Pergamino. Le va a pegar Villalba. Se mueve Gioda por el empate. Dura la mete a las manos de Lanzilota. Va a ganar Argentino Junior, 49. Señoras y señores, va a sacar Lanzilota. Va a ganar otra vez el equipo de este hombre, del míster. Señoras y señores, saca Lanzilota en la paternal. Festejan. Ha ganado Argentino Junior. Warriors, otra victoria del bicho Argentinos, uno, Douglas High, desperga menos cero, victoria como visitante del puntero del campeonato, con gol de Brian Romero. Gran triunfo de Argentino Junior, aquí el gol, derechazo furibundo de Brian Romero, tres más, sigue acercándose a primera, el equipo del míster. Nos despedimos, chau Juan. Abrazo. Chau Mati. Nos vemos el miércoles en Mataderos. Dale. Un placer de estar contigo en una cabina. Señoras y señores, ganó Argentinos, ganó el bicho. 1-0 derrota Douglas en Pergamino. Chau, gracias por estar ahí.